Muy buenas, yo soy Kiri y bienvenidos a Sognáutica Below Zero. Lo habíamos dejado ayer en la búsqueda del... del aparato este, ¿cómo se llama? ¿El fabricador? No sé si tiene... a ver dónde está. Equipamiento. El constructor, ¿no? Constructor de hábitat, vale. Es lo que me falta. He estado leyendo un poquito el tema de los informes y toda la información que recogimos ayer en esa primera parte del juego. La información más importante básicamente es que te da una pista de que busques una nave. Por la foto se veía como una nave gigantesca y te dice que deberías buscar por ahí. Luego, no he encontrado todavía información de cuál es el problema que tenemos con Alterra, que al parecer es nuestra empresa. No sé qué es lo que ha pasado entre la protagonista y Alterra. y... ¿Qué más? ¿Qué más había? Ah, y han encontrado un alienígena en un... bueno, un alienígena no se sabe todavía. Han encontrado un animal en un glacial, ¿vale? Y en cuanto ha ido a informar la persona que... la persona que lo encontró... en cuanto fue a informar a los jefes acordonaron la zona y... y ya está, y no dejaron entrar a nadie. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer ahora es buscar la nave que... por lo que pone esta señal igual es aquí. No lo sé. Y eso es todo. Hablan de... Hablan de... Hablan también un poco de... A ver... No quiero escanear... No. Hay información de la relación de... De algunos trabajadores de Alterra y tal, pero bueno, no es nada tampoco muy importante. Eh... Luego también habla de la mujer esta que nos hemos encontrado. Bueno, habla... Eh... Nuestra protagonista intentando deducir, ¿no? Que... Como que lleva mucho tiempo en la isla y tal. Y... Y no sabe muy bien qué es lo que pasa con ella, ¿no? En plan... ¿Por qué se pone así a la defensiva? Si está sola aquí y tal. Y bueno, eso es... A... Eh... A grosso modo todo lo que... Había que leer. Dios, qué zona más peligrosa, ¿eh? Guau, vaya sitio, tío. Fuck. Va a venir por mí el bicho, creo. ¿No? Uh, está profundo, eh. Está muy profundo. Doscientos y pico metros. Yo no sé si podré llegar, ¿eh? Lo veo complicado. O sea, a ver... Llegar sí, pero claro... Encima hay bichos, tío. Espérate, a ver. Estoy prácticamente encima, ¿no? Oh, qué guapo esto, tío. ¿Podré subir aquí? ¿Hola? Hostia, qué guapo, tío. Qué guapo esto, tío. Estas son las plantas japonesas esas que no sé cómo se llaman. Eh... ¿Dónde está la señal? Aquí. Vale, ven. Vámonos. Hostia, esto no será una planta carnívora, ¿no? Sería guapo. Guau. Qué bioma más guapo, ¿eh? Eh... ¿Qué? No hay nada aquí. ¿Hola? La señal viene de aquí, pero no hay nada, tío. ¿Hola? Guau. Guau. Qué guapos los animales que hay aquí, tío. El bioma este está impresionante. No, muy complicado. Aquí creo que no debería estar yo todavía, ¿eh? No, llego justísimo arriba, tío. Y eso que voy usando esto, ¿sabes? Guau, tío. Guau, tío. Mira eso, tío. Guau. Este tengo que tener un cuidado. Qué flipa. Guau, tío. Qué pasada de bicho. Cómo mola la... La imaginación de los desarrolladores del... De los distintos animales que hay en el juego, ¿eh? Una puta pasada, tío. A ver usted si me deja escanearlo. Figuró un bruto. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Déjame, 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 déjame. Uf, chaval. ¿Cómo? Algo como que me stuneo por ahí, ¿eh? Mira, ahí hay... Mierda. Uf, cuidado con ese bicho, ¿eh? Me ha quitado un huevo, tío. La popa de... Vale. Es por aquí. Vale, ok. Lo que, tío, igual los habéis pasado un poquito, ¿eh? Es decir, no me jodas. Está lleno de... Los bichos estos. Vale, a ver. Eh... Vale, es... Es cerca de esto, ¿no? Vale, es ahí. Voy a intentar bajar, a ver, a ver si puedo. Ahí viene por mí. ¡Dios! ¡Dios, dios, 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 dios! Mal rollo escucharlo. Metal reutilizable... No, pero esto me va a dar titanio. No, tío. No quiero titanio, tío. No, no, me voy a tener que ir en breve. No, 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 me tengo que ir en breve. Vale. Tengo que volver a base. Eh... Coger una batería. Y a explorar esta... Wow, chaval. Voy a janear eso. Voy a janear eso, pero en breve. Oh, qué pasada de bicho, tío. Joder, qué pasada, tío. Vale, volvamos. Eh... Para lo que quede de batería... Voy a ir rápido. Vale, tengo que venir en esa dirección, ¿no? Sureste. Vale. Bueno, más o menos sé dónde está, creo. Creo que sé volver. No sé lo puedo esquivar. No apetece desviarme mucho tampoco. Vale. Oxígeno. Lo que va a estar complicado Poder llegar hasta abajo bien O sea, llegar Se puede llegar Pero llegar y aguantar ahí Y explorar y tal Complicado Pero es que tengo que encontrar ya La herramienta para construir Igual está por aquí también Vale Tenemos una batería Bueno, la tengo en el Aquí no se puede guardar, ¿no? De momento me la quedo No voy a usarlo Por aquí No voy a usarlo Vale A ver Ok La vida se va ¿Cómo es? 73 Tarda mucho en subir Creo, ¿no? A ver Sí, tarda Tarda bastante Ok Sur Sur, este Es de ahí Venga Venga, vámonos Joder Está bastante profundo La verdad Voy por arriba Que no gasto batería En verdad Oh, ¿y eso? ¿Ese ruido? Ah, vale Vale, vale Que era el comienzo de la música Ahí hay algo, ¿eh? Ahí estuvimos ya Sí Bueno No me gusta meterme aquí por la noche No me un carajo, tío Además que tienen un sonido, tío Tienen un rugido esos bichos Que acojonas, ¿eh? No están en modo patrulla, ¿sabes? Voy a estar por ahí Mierda Ahora encima es que se ve peor, tío Vale, está ahí la nave Es que Tío Están justo encima de la nave, tío Vale Vale Voy por aquí Tardo mucho en bajar, ¿eh? Tardo muchísimo, tío Tardo muchísimo, tío Esto es un marrón, ¿eh? Esto es un marrón ¿Qué coño puede escanear el pescado este? 30 segundos de oxígeno ¿Qué pone aquí? Puerta sellada Vale, ok Es que claro Es que claro, yo tendría que ir así Vale Vámonos otra vez Aquí también hay una entrada, ¿no? ¿O no? No Mierda, ¿dónde es, tío? Aquí Puerta sellada Eso creo que me va a hacer falta Esta herramienta, ¿puede ser? Esta No Uy, espérate, espérate, espérate ¿Ahora por dónde es, tío? ¿Por aquí? Sí Ah, es que es una locura, tío Es complicado, ¿eh? No tengo tanto aguante Como para poder investigar esto bien No tengo tanto aguante 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Qué coño ha pasado? No, voy a palmar. Me acabo de meter por un sitio muy malo. Me acabo de meter por un sitio horrible. Horrible me acabo de meter, ¿no? No, la acabo de cagar. La acabo de cagar. Aquí palme ya. No veo el... aquí. Buah, chaval, ya ves. Ya ves. Complicado, ¿eh? Complicado esa profundidad. Y perdido parte. Vale. No, es demasiada profundidad. ¿Qué hemos perdido? Buah, la batería nueva. Que además era para... Para vehículos, si no me equivoco. De las herramientas nada. Bueno, está bien. Eh... No sé. No sé si... Será por ahí por donde tengo que estar... Buscando eso. Yo creo que no. La verdad. Así que voy a ignorarlo de momento. A ver. Eh... Voy a buscar por aquí. Por toda esta zona. Todo esto aquí de los tentáculos estos raros. Eh... Voy a ir buscando piezas. Porque creo que no debería ser tan profundo. Lo que tenemos que buscar. Al menos ahora mismo. Luego más adelante... Supongo que sí. Pero ahora mismo... Me extraña que tengamos que ir tan profundo. Por aquí al menos tienes esto. Lo de la... Las plantas estas que te dan oxígeno. ¿Sabes? Tienes un plus. Para bajar aquí. Pero es que por el otro lado no, tío. Y además te tienes que meter en el... Te tienes que meter en el... En la nave. En los restos de la nave y... Que va. Pierdes la mitad de los signos casi bajando. Quita, pesao. Eh... Vale, tengo que coger esta. Contrária. 30 decenas de oxígeno veneno. Vale. Ok. Que ocuera no cei dios de luath. Que ocuera. No s洲. Bueno, cuando ya mor above... Tengo baño vital... Fuepecto. ¿Y esto? ¿Esto que es un huevo? Sí, ¿no? Recoger huevo de criatura. Ok, vamos a explorar esto ahora, a ver qué es. Una tecnología que se le cayó... Una pieza de tecnología que se le cayó esa piedra, algún tipo de torre a lo mejor sería. Y la tumbó. Mira, ahí hay algo. Vale, ok, ok, por aquí hay algo, vale. Voy a investigar esto primero, ¿vale? Igual aquí está la herramienta para construir, que me hace falta, pero sí o sí. Reciclador, reciclador. Vale, tanque de oxígeno de alta capacidad, nice. , 20 segundos de suficiente más está claro. 30 segundos de oxigeno. Se pega en la ruta y no te hace falta subir. A ver, a ver qué hay por aquí. A ver, a ver qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí. Uy, pero esto ya son profundidades, ya... ¿Esto ya es para otro día? Esto ya es para otro día. No, no, por ahí no hay que ir. Esto es para otro día. A ver, porque me quedo ir para la izquierda, ¿eh? Al entrar ahí. Vamos a coger aire. ¿Aquí hay algo? Oh, sí. Oh, sí. ¿Esto qué es? Oh... ¿Hola? ¿Alguien está ahí? Intermante de hablar. Estamos a correr por tiempo. Vale. Una instalación alien. Aquí dentro de una cubita. ¿Qué es todo esto? Sipkin Ingeniería se encuentra en el medio de la construcción. Puedo ayudarte mejor si te mostrarte. Si pudiéramos enseñarnos, no necesitaríamos la construcción. Dice que no tienes una presencia física. ¿Eres uno de ellos? ¿Un arquitecto? En el medio de la construcción. Identificado. Nosotros vamos a perder hasta que encontremos un nuevo hueso. ¿Puedes ayudarte? ¿Puedes usar mi PDA para la construcción? No estuviste con el grupo desde antes. Tus compadres de ciberneticos tienen su signo. ¿Altera? No. Mi equipamiento está... ...barrado. Y luego, más tranquilo. Entré por ahí, ¿no? Sí. No tengo forma de llegar ahí. No, ¿no? ¿O sí? Uh, sí, sí, sí. Espera a ver. Espera a ver. ¿Por aquí? Sep. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Un poco. Un poco. Un poco de poder crítico. Nuestro dato puede ser instalado desde el terminal. Podemos hablar más de una vez que la transferencia esté completada. Sí, bien. ¡Suscríbete! Llamar al medio. Preparación. 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué está sucediendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres tú! ¿Por qué suena como estás dentro de mi cabeza? La Facilita ha identificado una capacidad de posibilidad en tu cerebro. ¡¿Estás dentro de mi cabeza!? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Se acuerda puede ver una broma entre los componentes de los cybulantes y orgánicos? ¡Mi mente no está un component! ¡Oye! ¡No le damos un momento a procesar! ¡No te vayas en su silencio! ¿Perdón? ¡No! Esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo. Esa es la explicación. ¡No está sucediendo! Vale, cubo de contención de arquitecto. A ver si podemos escanear algo más. Aquí creo que ya no hay nada más, ¿no? Voy a asegurarme. No. Vale, me llevo los tesseractos de aquí. Para la base. No me ataques, ¿eh? No me ataques. Pero sigo siendo más básico, tío. Uf, opción, ¿no? Ya ves. Permιtices Continuar clima Vale, a ver No sé, yo creo que me estoy perdiendo algo Me estoy perdiendo algo porque no creo que sea algo tan complicado Además me suena que la vez que jugué Lo hice Empecé a hacer la base Bastante rápido, ¿sabes? No tarde tanto Pero claro, igual busqué más por aquí No sé Voy a ir un segundo Para la base A ver si encuentro Bueno, a ver si veo algo de camino hasta allí Pero igual lo puedo construir ya No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a entender que es algo muy apropiado a ti. No eres real. ¡Vale! Para ir, requieren un cuerpo adecuado para transferir. ¿Por qué sigues diciendo, sí? ¿Cuántos de ustedes están ahí? Uno de nosotros, y todos nosotros. No pensamos de nosotros como individuos, distinto. Si te hace confortable, puedo usar el singular. Oh, sí, eso es lo que me preocupa. Gracias. ¿Por qué no comienzas a decirme quién eres? Puedes poner tu código código a mi designación de especie. Por favor llamarme Al-Anne. ¿Al-Anne? Mi vida toda mi vida me matando a meet a sapient, space-fearing alien up close, y estás diciendo que tu nombre es Alan? ¿Es suficiente? No, está bien. Es perfecto. ¿Dónde estás, Alan? Tu tipo nos llamamos arquitectos. La carrera de precursor. Pero... ¿qué estás haciendo aquí? Eso es una larga historia. Quizás prefieras enfocarte en la construcción de un nuevo medio de guardia para transferir. Sí, bien, absolutamente. ¿Cómo te sacamos de mi cabeza? Yo he añadido la información a tu data bank. Tienes que encontrarán los componentes necesarios. ¿Hay alguna idea de dónde puedo encontrarlos? No es claro. Yo he... He sido desconectado de mi red por tanto tiempo que no puedo encontrar los componentes. ... Ok. Tenemos a los precursores en la cabeza. Perfecto. Perfecto. A ver... Voy a hacer dos, creo, eh. Si puedo voy a hacer dos. Sí, porque esto debe estar todo el rato ahí... Es que se gasta súper rápido además. ¿Qué puedo coger de aquí? Voy a coger una barrita de estas. Dejo esto. Y, 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 y... Puff, las semillas. Mira lo que ocupan las semillas, eh. Dios! Ahora vamos a coger la cena. O el desayuno. Creo que más bien es el desayuno. Estaría guapo cocinar eso, ¿eh? Pedazo de bicho ese. Ven aquí, no me hagas coger el charro. Acaba de ver. ¿Qué? ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Vale. Y la gente implora. Vale. A todo esto. Reciclador. Ok. Vale. Vale. Y esto también. Es fácil de hacer, ¿en verdad? Y... 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 Y no me sale para hacer... Lo otro, ¿eh? ¿Qué pasada? ¿Dónde estará? Vale. Vale. Vamos a comer primero. Son las buenas, ¿no? Sí. Vale. Voy a buscar un poquito más por aquí. Y... Y... Oye. ¿Qué es lo que podía escanear? Esto. Alijo suministro de emergencia. Cuidado con el desgraciado ese. de... ¿Podría escanear algo? Me salió, creo. ¿Qué? Uy, que me quería quitar el cacharro de este. Qué perro. Uy, que me quería quitar el cacharro de este. Cuidado. 30 segundos de oxígeno permanece. No sé, no veo ningún otro sitio para buscar piezas. ¿What? ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Coger huevo de criatura? Los coleccionables. En este estuvimos ya, ¿vale? Y voy a mirar a ver si nos hemos dejado algo. ¿Qué salió aquí para coger? Quita, hambre. Cuidado. 30 segundos de oxígeno permanece. Muchas gracias. Pensé que me quería robar, ¿eh? De algas... Aquí es que ya bajamos en su momento. Buah, lo pesado es eso, ¿sabes? Nada, esto ya lo miramos en su momento. Sí. Aquí no es. ¿Dónde está la base? Aquí no es ya. ¿Dónde está la base? Allí. Vale. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la base? Cuidado, cuidado, cuidado con estos bichos que nos realían, ¿eh? ¿Dónde está la base? ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde está la base? 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 Anémona congelada Esto se podrá coger, supongo Sí, pero todavía no Todavía no lo quiero coger Porque ya estoy de almacenamiento Oh, qué guapo esto, ¿no? Esto no se puede, ¿no? Cuidado, cuidado que me congelan Entonces sí que estamos jodidos Por aquí hay camino, ¿no? Hola, ¿y esto? ¿Y esta cueva? Wow, qué malvada, qué petao Hostia, ¿y esto dónde es? ¿Aquí he estado yo? Creo que no Y hay una base de Alterra Nice Correcto También sento la energía de una instalación de arquitecto importante Ahora, 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 ahora Depuradora de agua Sí, porque en el otro Solamente estaba la fórmula esa De hacer las Las botellas con el PCS y ya está Guay Provera de agua ¿Qué más hay por aquí? ¿Másquinas pendedoras, en serio? Un carajo, ¿eh? No puedo entrar aquí Hola, ¿me acabo de quedar pillado? Ah, casi Casi me quedo pillado, ¿eh? Un gatete Hay que tener cuidado porque Guau, te quedas pillado en nada, ¿eh? Ah, el constructor, por favor Dame el constructor El constructor Cuarto de control ¿Qué haciendo? No puedo hacer nada de esto sin Descubrir el puerto para nuestro propio mundo Pensaba que es más fácil no tomar la oportunidad Cotilla, ¿no? Puerta de mampara Nueva blueprinta sintetizada Lista de tareas Lecho de cultivo interior Bien, bien, bien Importante esto también, ¿eh? Estaría guay llevarme semillas de este árbol, ¿eh? Porque este no se encuentra así como así Y... espérate, pues Puedo tirar cosas de aquí, a ver Puedo tirar la sal Que eso se encuentra en cualquier sitio Esto se encuentra fácil también Eh... ¿qué más? Esto Ya está Me llevo una sola, ¿no? Sí, 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 sí Hostia, mira qué pedazos de De piedras de azufre, ¿eh? ¡Oh, lord! Porque son tan grandes ¿Qué cojones? No puedo pasar Quiero mirar a ver qué hay en la taquilla What? Es que me peto, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, da igual Eh... Mira para... Wow, menos mal Tío, me están dando De todo Menos lo que me tienen que dar Lo más importante ¿Qué es el aparato para construir todo esto? No, por aquí no hay un carajo Aquí creo que ya no queda nada Vale, esta parte está ya examinada Uh... El traje Un fragmento, vale Hay que mirar bien toda esta parte A ver si no Hostia Corre, 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 corre Vi una planta esa de calor por aquí Corre Ahí, ahí, ahí Calienta Venga Si queda algo más interesante por aquí Pero creo que no Vale, viene por ahí Pam, 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 pam Vale Pues nada Ya es para la salida Para la salida O igual hay más base por aquí Pero vamos Supongo que será ya para la salida O no Wow, qué pasada, eh Vale, esto va a ser la cueva Donde encontraron el alienígena ese, eh Me da a mí Tiene toda la pinta, eh Dios, espectacular, eh Pedazo de caverna Just a case Vale, vale Aquí no hay nada, ¿no? Impresionante Aquí puedo poner un cubo, ¿no? Y aquí no puedo tocar nada Pues vale De momento no hay nada que hacer aquí Listo Esto ya lo escaneé de todo esto, ¿no? Está la mitad de hielo Y aquí no hay nada ¿Qué? No hay nada ¿Vale? Gracias. A ver, ahora era por aquí creo. Esto si lo tocas creo que te congelas. ¿Cómo? No nos caneaba, en serio. Pensaba que no tenías caneado. No nos caneaba. No lo sé, ya seguiré buscando. ¿Vale? Incluso estoy por buscarlo por mi cuenta y ya lo... Igual cuando lo encuentre justo me pongo a grabar. Porque es que sin el constructor no vamos a poder hacer prácticamente nada. Hasta que no tengamos el constructor no hay nada que hacer. Porque tenemos que hacer el hábitat y empezar a explorar y hacer muchas cosas. ¿Vale? Así que lo mismo después por la tarde me pongo a buscarlo y cuando lo encuentre pongo a grabar. Para dejar en el vídeo donde está. ¿Vale? Así que nada gente, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos encontrado a... 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 A los precursores. ¿Vale? Llevamos uno en la cabeza. Y... ¿Y qué más hemos hecho? Eh... Nada. La cueva estaba de... La cueva esta con diferentes... Eh... Objetos de... De hábitat y herramientas. Y... Nada. Poco más. ¿Vale? Así que nada. Muchas gracias por pasaros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.